Ese fue el vehiculo. ¿Cómo se llama el artista? Day One. Él se paró, vio que lo mató y se montó en otro vehiculo y se fue. Oiga, esa es la regla del seguro. Si tú vayas al tipo que ha cambiado el juego, que lo pica, llegan familias. Si tú vayas al tipo que ha cambiado el juego, llegas ahí y esperas que las autoridades vieran aquí. El tipo está ahí. Está vivo, está vivo. ¿Está vivo? Ah, qué bien. ¿Ese llegó a este, encantado? No, 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 no Gracias.